Música Yo velaba la vanilla porque me gustaba vestirme de mujer Cuando yo estaba chiquillo, así me posicionan que la cacahuata y la cacahuata ya se me quedó Por eso el toro se llama torito y la cacahuata 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 Soy de aquí de Silao, estamos muy bien ubicados, tenemos algo que nos está marcando lo que es el cerro del Cubilete Y dentro de la danza lo que es la danza del torito Empecé a investigar encontrándome toda esta situación y entonces dice que un toro se sale de los corrales Y que al momento de que se sale este, el que se da cuenta es el caballito, sale a encontrarlo Trae en este caso su reata y en la cual trata de lanzarlo Cuando no lo logra, manda precisamente al caporal, que nosotros lo conocemos como la molita Y trata de lanzar el toro, no lo logra y lo único que hace es meterlo a lo que es la fiesta definitivamente En el correr del toro se encuentra la maringuía, era la hija del hacendado Trata de torearlo con su mandil, trata de hacerlo hacia un lado, hacia otro Quien la está observando es la borracha, que es la sirvienta de la hacienda La observa, pero como está en ese estado de embriaguez, en lugar de poderlo torear como su patrona Enviste al toro, se lo lleva a un lado, se lo lleva hacia otro Y sabemos de antemano que un toro que huele, en este caso el alcohol, se embravece más Y entonces sigue, era así, buscando la manera No lo logra su esposo, que es el moco, que nosotros lo conocemos como el corobante La está observando y para tratar de quitárselo al toro Él grita, brinca, salta, etcétera, etcétera, lo que hace en su baile Y trata de quitárselo, lográndolo Al final de cuentas se queda con el moco y sigue lo que es el viejito El viejito con su manera tranquila, parsimoniosa que lleva Trata de calmarlo, tanto que hasta casi logra meterlo a los corrales Cuando de repente sale el diablo Y el diablo lo fustiga rápido Y se embravece el toro Al momento de que se embravece el toro, empieza a dar muerte Y por eso aparece al final la muerte Empieza a dar muerte a cada uno de los que están en la fiesta Haciendo de esa fiesta un desastre Las máscaras es lo principal Pueden ser ya sea de patón, de cartón O en un momento determinado están haciéndolas de fibra de vidrio De lo que es la vestimenta, por ejemplo El caballo lleva su traje de charro La mulita lleva un traje de caporal La maringuía, más o menos lujoso La borracha, una falda circular completamente floreada Su blusa blanca El moco, no es otra cosa más que un traje desgarrado completamente El viejito, todo es de manta, blanco El diablo, si le quitamos el color, le quitamos los cuernos Es exactamente la cara de un español Y la muerte, pues ahora ha sido una situación negra completamente Su máscara representando lo que es en sí la calavera Nosotros de antemano sabemos que la danza es una danza de tipo satírico Y que nos estamos riendo precisamente O estamos haciendo mofa de lo que se está presentando El instrumento con que se toca la música Es un tambor de redoble Y una flauta Cada personaje que nosotros marcamos Cada uno tiene su paso Tiene su propia asignatura De lo que es en este caso su forma musical También lo tiene Es que en aquel tiempo había toritos de los señores viejitos Y ahí yo los miré y ahí empecé yo a sentir ganas de bailar Porque me dio gusto verlos Y dije, voy a bailar Porque me nace a bailar Mira, yo hice mi grupo Porque los señores que yo bailaba Ya no se vayan a bailar Dije, yo voy a hacer mi grupo para salir a bailar Me hice famosa Tengo, empecé de 20 años con mi toro, con mi equipo Tengo 40 años bailándola Este personaje de La Borracha De aquí han salido dos, tres grupos Pero nomás uno es el que lleva la tradición Quiero dejarle a toda mi gente de Silado y de Los Ranchos Es la tradición Pero que la sigan como es No tergiversarla ¿Qué sentimiento tengo con respecto a la danza? Pues es uno muy grande Para mí es un gusto enorme el estar participando El estarlo haciendo Porque cada vez que lo hace uno Uno se siente con mayor satisfacción De decir, estoy haciendo lo que me está gustando Y por lo tanto nadie me puede quitar de ahí Esta sensación A uno que le gusta Siente bonito No me digas que cuando uno anda Entrando en su baile Anda como si bailara uno en Los Ángeles Yo me quiero despedir con aplausos y con banda Impulsemos lo que es el arte Esto es arte Y el artista se nace, no se hace Guanajuato, grandeza de México Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!